Así que, como decía, no es mucho, pero ya son cinco, sin duda alguna ya con armonía, con ritmo, ¿verdad? Esto va a alegrar el desfile del ambiente para el 15 de septiembre. Espero que de verdad sea de la alegría, tanto desde ese año, de las señoras también, parte de la activa, de los niños, que por supuesto, de la comunidad, porque me imagino que van a estar desfilando. Así que, que Dios les bendiga. Y esos instrumentos son para ustedes y que lo usen de una manera combinada para que todo sea de beneficio para Chicagul, para este establecimiento. Así que, felicidades a ustedes y este es un regalo directamente para ustedes. Buenos días, señora Alcalde. Buenos días a todos, a todos los que nos acompañan. En esta mañana nos sentimos nosotros porque yo no tenía en mente descargar estos instrumentos este día, pero Dios es tan grande que nos dejó el corazón a ustedes, que nos apoyaron con estos instrumentos. En nombre de los alumnos y de la Junta de los Padres y de los docentes que están con nosotros, les agradecemos bastante por el apoyo que nos han brindado este día. Es una alegría para nosotros que estamos aquí y un poco más para los alumnos que van a llegar hoy en la tarde, sin duda van a estar emocionados, felices. Gracias a Dios que les ha dado la vida y la salud a ustedes y que Dios los bendiga y que les ayuden en diferentes trabajos que tienen cada lugar en la municipalidad. Gracias por todo lo que nos ha rondado este día. Muy bien. Muy bien. Bien, pues primero agradecer a Dios que está sobre todo y también animar a todos ustedes, porque son trabajos, son gestiones a ver expuestas, ¿verdad? Pero realmente esto lo ha llevado al corazón de la señora Cali. Estamos aquí después del mes y si se dan cuenta lo que ustedes han solicitado, pues aquí está el resultado. Es lo que quiere decir que la Cali tiene buena intención de apoyar y muestra de eso, aquí estamos, ¿verdad? Pero también la lucha de ustedes es muy significativa, ¿verdad? Porque si ustedes no lo presionan, poco llega, ¿verdad? Pero cualquier cosa, ahí estamos a la orden, ya como parte de la corporación, ahí estamos para apoyar también. Y no duden en llamar, ¿verdad? Muchas gracias. Felicidades y... Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Como decía anteriormente, se llama, hay mucho que hacer en los pequeños y grandes proyectos de largo, mediano, como, ahí sí que tiempo para hacer, pero haciendo de todo corazón buen trabajo, ya sea pequeño y grande, pero es que sale bien y es que hay mucho para todas las comunidades. Pues cualquier cosa o...